Recién hablábamos de los problemas que tendrían algunas personas para hacer algunos trámites si la cédula estaba vencida. Bueno, ahora polémica ha causado un certificado de lucidez que se exige a los adultos mayores para realizar ciertos trámites en algunas notarías. Carola Garrido se encuentra junto a Gloria Ortiz, notario público y miembro de la Asociación de Notarios. Carola, ¿cómo estás? No, no me escucha Carola. Ahí. ¿No tiene retorno? Se le fue el retorno. Bueno, estábamos hablando recién, perdón Carina, estábamos hablando recién de la dificultad de algunas personas de realizar sus trámites si tenían el carnet vencido, porque acordemos que una prórroga en pandemia. Bueno, esto también agrega una dificultad más para realizar trámites esta vez en las notarías. Carola. Ahora sí, ahora sí lo escucho. Sí, un tema del que estamos hablando a propósito de una carta que envió un adulto mayor de 86 años, una carta al director, esta del Mercurio, diciendo que se había sentido discriminado porque su señora, de 81 años, que se encuentra en perfectas condiciones de salud, quería vender un automóvil, pero le solicitaron este documento en la notaría. ¿Por qué se solicita? Es obligación presentarlo. Queremos conversar de este tema con Gloria Ortiz, notario público, miembro además de la Asociación de Notarios. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, gracias a usted. Lo primero, ¿es obligación que las personas presenten este documento cuando tienen cierta edad para poder, de alguna forma, acreditar que están lúcidas y que están en pleno conocimiento de la decisión que están tomando? En primer lugar, no es una obligación legal, sino que se ha ido estableciendo por las diversas notarías como un resguardo atendida a las situaciones que se nos han ido presentando durante el tiempo. ¿Y cuál es esta? Que cuando hemos celebrado algún contrato, posteriormente han aparecido hijos u otros familiares alegando o indicando que la persona mentalmente no estaba en condiciones de celebrar un acto o contrato. Y muchas veces ha venido en juicios. Por lo cual, los notarios hemos visto que ha sido una herramienta para ratificar nuestra impresión cuando entrevistamos a esta persona adulto mayor. Y no hay un criterio claro. Hay notarías que aún no lo piden y quedan solamente con la entrevista, pero atendidas las situaciones que se han ido generando, de la cantidad de operaciones en las que participan adultos mayores, nos hemos visto la necesidad de empezar a solicitarlo. Ahora, ustedes sin la necesidad de tener este documento entregado por un médico, ¿pueden descartar una venta cuando en esa conversación, en esa entrevista que usted dice tiene con el interesado en vender nota que hay algo extraño? Sí, de todas maneras, nuestra primera misión es resguardar que las partes, primero sean las que están indicadas en el acto o contrato, eso se hace mediante su cédula de identidad. Y segundo, que tengan la voluntad y hasta esté exenta de vicios, que la persona esté en condiciones de celebrar un acto o contrato y mentalmente esté en otras condiciones de entender qué es lo que está firmando. Y nos ha pasado como notaría que a veces el adulto mayor lo traen en cierta medida engañado. Entonces, la entrevista del notario con la persona, en general con todos, pero particularmente con las personas de tercera edad, es fundamental en este tipo de actos o contratos que se celebran. Decíamos que esta situación se da sobre todo cuando, bueno, aquí hablábamos de la venta de un auto a un tercero, pero cuando se vende una propiedad, por ejemplo, a un hijo, cuando hay más hijos de por medio, también se da esa problemática. Sí, de todas maneras, es precisamente este tipo de situaciones la que nos ha llevado a solicitar este certificado médico, por cuanto el adulto mayor está disponiendo muchas veces del único bien que dispone su propiedad donde vive y está vendiéndosela a un hijo en desmedro de otros, los que otros estiman que están siendo perjudicados. Y es precisamente este tipo de situaciones la que ha generado este resguardo que hemos tomado los notarios. Y también se ha dado con el otorgamiento de testamentos. Y en ese caso, el adulto mayor, para que se ejecute el tratamento, ya ha fallecido. No tenemos otras herramientas para ver si efectivamente estaba en condiciones mentales de otorgar el tratamento, más que la conversación previa antes de tomarlo. Por lo cual, es muy importante ese tipo de documentos para efectos eventuales futuros. Puede que nunca pase nada y esa es la idea, pero en el caso que llegue a pasar que se da, y se da entre familiares y se da entre hermanos, es conveniente tener ese tipo de resguardo. Ahora, en una situación extrema, ¿ha pasado, por ejemplo, que llega alguien con este certificado donde dice que está perfectamente lúcido, pero usted al conversar se da cuenta que no es tan así? En el caso personal mío, sí, me he encontrado con situaciones en que la persona del certificado médico dice que está en condiciones de celebrar un acto contrato en la notaría y al conversar con ella, uno empieza a notar ciertas situaciones y como notarios, nosotros en la duda nos abstenemos. Y que, o que vengan otra oportunidad, o que consulte, no sé, otro especialista, pero no tomamos la firma en eso. Y siempre, por todo certificado o todo antecedente médico, va a estar la opinión del notario si en ese momento decide tomar o no la firma y en la mayoría o en la totalidad de los casos no lo vamos a hacer. ¿Ustedes notan, por ejemplo, que la persona está obligada de alguna manera o que se siente obligada a hacer algo que no quiere? Sí, bueno, ahí ya pasamos la esfera de si las condiciones mentales son óptimas o no. La persona está bien, el certificado médico dice que está bien y nosotros lo notamos, pero cuando notamos que hay cierta obligación o viene en cierta medida engañada o no tiene certeza respecto del acto que está celebrando, que está vendiendo una propiedad y ella vino a firmar, por ejemplo, un poder para que el hijo le cobre la pensión, ahí derechamente no, no es posible. Perfecto. Gloria, le queremos agradecer por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Gracias a usted por esta oportunidad y también manifestar nuestro punto de vista respecto a un hecho que ha sido noticia y que en general, claro, tenemos situaciones de personas que se encuentran muy bien, de 85, 90, 95 años, óptima. Pero nosotros tenemos que ver la situación para la generalidad de los casos y cuando nos encontramos con una persona que está vendiendo su vivienda, su propiedad, que es su único patrimonio, con mayor razón tenemos que tomar todos los resguardos para que el acto o contrato sea ejecutado de buena manera y para que la persona no sufre algún perjuicio producto de esta venta o esta enajenación. De todas maneras, muchas gracias. Gloria Ortiz, notario público, muchas gracias por estar con nosotros y claro, es una forma de resguardarse ella como notario, pero resguardar también a la persona que podría quedar sin su vivienda, en este caso por acciones de hijos, a veces familiares que a lo mejor no buscan lo mejor para esa persona. Bien, Carola, muchísimas gracias.